Verricos 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 Ouyendo los radios bien pendiente toda su plebada Por Chonute y Caburca se miran las carabagas Todos cuidan su alocho pa' que no le pase nada Humor alta, se escucha ameritar la clave Pia y Pantrián, bien felices pa'l combate No hay error, es palpazón en el gale Hay incendio, camioneta por el aire En Boston, traen en todas las patrullas El perro, con siembra no cabe duda Un chingo de plebes, los que carguenla sumando Allá por Tulacán, seguido lo van despejando A que por los pelones, y seguiremos rimando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!